Bueno Néstor, el 1 de la fase regular, pero también el último de los clasificados, ahora con la presión afuera de estar en el cuadrangular, ¿cómo llegan? No, la verdad que muy contento, el objetivo era llegar al cuadrangular final, sabíamos que habíamos armado un lindo equipo, el club está muy contento de haber llegado a esta instancia, tuvimos algunas dificultades con el tema de lesiones y demás, pero bueno, tardó en llegar por el tema de lo que pasó con Náutico, pero sabíamos que teníamos posibilidades de ganar la serie. Te toca un primer partido que siempre es importante, muy especial, porque enfrentás nada más y nada menos que a Tempel. Sí, 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 para mí son, tanto Tempel como con Kaoba son sentimientos por ahí encontrados, son Tempel en mi casa, Kaoba, donde tuve muchas satisfacciones, mucha alegría y la verdad que bueno, que es un sentimiento encontrado, pero bueno, deseo ganar como cualquier partido.